Muy bien, amigos de la charla, hoy tengo una invitada muy especial. La verdad que estoy muy contento y emocionado de presentar un libro que tuve la oportunidad, entre páginas, letras y canciones, de empezar a depurar y dije yo, bueno, ¿por quién invito a la que escribió este libro? Para que me explique un poco, no solamente cómo ha decodificado uno de los éxitos más importantes de la historia de la música latina, sino cada una de las canciones que seguramente son parte de la vida de muchos de los latinos y que han sido grandes y han logrado resultados en el general market, no solamente por su historia, sino por la naturaleza que lograron en aquel momento que fueron lanzadas estas canciones. Y para eso tenía que hablar con su escritora, Decoding Despacito, An Oral History of the Latin Music, que es el libro el cual les estoy recomendando. Y pues Leila Cobo, quien lo escribe, está conmigo en la charla. Leila, bienvenida a la charla, qué gusto y qué placer. No, el placer es mío, Carlos, ¿cómo estás? Pues feliz de hablar no solo con una compatriota, sino con una coterránea, porque yo soy un colombiano que vive en Los Ángeles, pero que soy de Cali, Colombia también, entonces qué orgullo, qué orgullo y qué placer. Bueno, allí estaba, ahorita estaba pensando que me preguntan mucho que de dónde sale la cuestión de la música y etcétera, y etcétera, y obviamente que de mi casa, pero también sale mucho de Cali, ¿no crees? Claro, es que nosotros, nosotros nacemos bailando, Leila. Sí, la verdad que sí, uno se da cuenta cuando se va de allá y lo compara con otras ciudades, pero yo le digo a la gente, es impresionante esa ciudad. Uno sale a la calle y en todas partes se oye música todo el tiempo, la música nunca se apaga, yo me acuerdo que en mi casa y después en el apartamento donde vivimos ahora que queda en el sitio de al lado, siempre uno se acostaba a dormir y la música sonaba de abajo, ¿no? De los cristales, uno se acostaba oyendo la música, pa, 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 y por la mañana a las cinco otra vez, pa, pa, no paraba nunca. Y bueno, y obviamente cuando estudiábamos y la universidad además, la fiesta con los amigos, hablar de música, de lo que nos ambientaban aquellos días para cada época y seguramente para cada influencia de nuestras vidas. Pero bueno, es curioso que empiece la conversación desde el punto de la ciudad porque eso tiene que ver seguramente mucho por la pasión que tú encuentras en no solamente trabajar en la industria de la música por tantos tiempos, sino también de liderar algo que la música latina, yo creo que siempre es importante, si no muy relevante, y es los americanos entiendan por qué la pasión y por qué el amor que tienen las canciones de la música latina de pronto conectan con otras culturas tan fácilmente. Partiendo desde ahí, tu amor por el piano seguramente, cuando uno empieza desde ahí, uno dice, bueno, esta mujer sabe de música, pero también la ejecuta y eso por ahí hay una sensibilidad que no tiene cualquier persona para poder hablar de música, ¿no? Pues creo que sí definitivamente ayuda a conectarse con los artistas, porque aunque ellos sepan o no sepan que yo soy música, porque muchas veces no lo saben, ¿no? Especialmente los que conozco por primera vez, pero sí creo que me ayuda como a hablar, no solamente de un tú a tú, pero creo que con mucho respeto por lo que hacen. Entonces, me gusta pensar que establece cierta confianza rápidamente, ojalá que así sea, no sé. Totalmente. Pues hablemos de esta maravilla de libro que tengo en mis manos, que me tomé a la tarea de comprarlo, de comprarlo. ¡Qué maravilla! De comprarlo porque yo soy de los que apoya, ¿eh? Yo soy de los que apoya y porque me parece importante apoyar. Y Leila, yo me encuentro con un libro después de dos novelas, de tres libros, hablando de música y de una excelente biografía que hiciste con la reina de la banda, Jenny Rivera, que pues obviamente la conociste muy bien y que fue una descripción muy interesante de tu perspectiva con tus encuentros con la artista. O sea, encontrar una lista de canciones para describir, ¿no? Eso que se llama éxito y que con tanta música que sale tanto todo el tiempo es un poquito complicado de mencionar frecuentemente. Pero es que hoy en día sale tanta música, pero muy pocos son clásicos como los mencionas en este libro. Eso lo hablamos mucho con muchos amigos, que hay una diferencia entre un hit y un hit. Y hay muchas canciones que llegan a los primeros lugares de las listas, pero son canciones, son hits, son hits, pero son hits pasajeros. Pero estas canciones de este libro siento que aunque no todas fueron números unos, ni mucho menos porque no todas lo fueron, pero todas han perdurado, todas han como que pasado la tarea del tiempo, el challenge del tiempo. Y son canciones que han durado mucho por muchos motivos, ¿no? Pero incluso las más recientes que puse, que eran Despacito, obviamente, que fue lo que inspiró el disco, y Mi Gente. Son canciones que de verdad son muy clásicas, se quedan con el oyente. Y es importante que se queden con el oyente, ¿no? Que sean como catchy, que tengan un hook catchy, que tengan un coro que sea pegajoso. Todas esas cosas valen y son lo que hacen que la canción perdure y que tú la sigas cantando después de 20 años. Cuando uno empieza a hacer un mapa y una lista de canciones, me imagino que uno tiene que tener alguna historia con cada canción, ¿no? Tú arrancas con Feliz Navidad de 1970, y cuando uno parte de esa historia, obviamente es icónico porque todos de niños alguna vez escuchamos esa canción. O sea, es parte como de nuestra generación. Pero si uno se va analizando cada uno de los ritmos y canciones, pareciera que el tracklist es muy crossover. O sea, ¿esto es algo que le gustaba a Leila de cada una de estas canciones? ¿O fue algo que generalmente tú viendo los números y lo que logró y lo que trascendió cada canción, fue importante mencionarlo en tu libro? Pues quería canciones que hubieran trascendido de una forma grande porque quería que el mayor número de gente posible pudiera agarrar el libro y decir, ah, sí, conozco esta canción. Entonces, sí hay muchas canciones que fueron crossover, que entraron al mercado en inglés, se diría que la mayoría. Y eso sí fue a propósito, porque además Penguin, cuando me pidió hacer el libro, ellos querían eso, ¿no? Ellos querían como que hablarle no solamente al mundo hispano, sino al mundo que consume la música latina y que el lector dijera, ah, sí, conozco esta canción, ah, sí, conozco esta canción. Por eso es que no hay muchas canciones que fueron quizás grandísimos hits para nosotros como latinos y latinoamericanos. Quizás por eso no están ahí, porque queríamos canciones que gente que no fuera latina también reconociera, o si no, que reconocieran la importancia de por qué esa canción está ahí. Entonces, por eso tienes tantos crossovers. Y empecé con Feliz Navidad. Bueno, primero porque Feliz Navidad creo que fue como que el primer gran hit bilingüe. Fue una canción de Navidad que era rarísimo, pues. En esa época no había, bueno, en esa época, ninguna época, ¿no? Creo que hay más canciones bilingües de Navidad. Y segundo porque era 1970, entonces era como un número redondito. Y dije, bueno, 1970, allí empezamos y van a ser 50 años. Y no me quise ir más lejos. Claro. Porque se me iba a morir la gente. Entonces quería hablar con los que hubieran hecho las canciones. Claro. Y qué tremenda tarea. Y te cuento que estoy apasionado con el libro. Voy por la mitad, no te voy a negar. Apenas lo compré el domingo. Pero siento que cada canción tiene una historia que uno ni se la cree. Muchas de ellas ni pensaron que iban a llegar hasta donde llegaron. Y quería hacerte la siguiente pregunta desde esa perspectiva. Es que un hit, yo creo que el negocio de la música es que es un negocio de canciones, ¿no? O sea, si una canción conecta, por más que lo que hagas, o sea, hay gente que se manta la cabeza con el marketing de las canciones. Pero una canción cuando conecta, no hay más marketing que ese. Pero personalmente para ti, ¿cuál de las historias que contaste de algunas de las canciones? Porque hay varias que he leído que están muy interesantes. Fue como que dijiste o te impactó la naturaleza con el cual fue un éxito y nunca pensó el intérprete que lo fuera. Hay muchísimas, muchísimas. ¿Sabes? El hit más impredecible de todo el libro, y suena obvio, pero es la verdad, fue Macarena. Pero sin lugar a dudas, porque ellos hicieron una canción que ellos pensaban que era un hit. Ellos lo dicen, que Rocío Jurado, que era muy amiga de Los del Río, les dijo, ah, se han hecho un... No dijo hit, se me olvida cuál fue la palabra que usó, un palo o algo así. Pero ellos pensar que esa canción iba a salir de Sevilla, primero pensar que iba a salir de Sevilla y se iba a volver nacional, de ahí internacional, y de ahí lo que fue, nunca en la vida se les cruzó por la cabeza. Además, esa es la canción que tuvo como que la trayectoria más, que más vueltas dio. Pero esa fue muy impredecible. Feliz Navidad. Todas fueron impredecibles. Feliz Navidad creo que también fue muy impredecible. Creo que todas a su manera. Fíjate, Conga, bueno, Conga, Emilio y Gloria estaban muy convencidos de esa canción. Ellos sí estaban muy convencidos de esa canción, aunque nadie más estaba convencido de la canción, pero ellos sí. Ellos sí estaban convencidos. Y la historia, yo tuve la oportunidad recientemente justo de hablar con Emilio, y la historia de Emilio sí que fue decirle a los ejecutivos norteamericanos por qué tenía que ser ejecutada la música latina con sus instrumentos de raíz y no ser... O sea, realmente sí se luchó bastante para que entendiera la gente de que esa canción iba a ser un éxito y que era latina, y que podía entrar en el... Que era latina. Sí, ellos insistieron mucho. Cuando el primero les puso la canción y ellos venían de tener Dr. Beat, que había sido un mega éxito. Entonces, esto era parecido, pero era mucho más. Era como Dr. Beat multiplicado por 100, ¿no? Con esas trompetas. Y él dice que llegó allá y le dijeron, ok, está chévere la canción, pero quitémosle las trompetas y quitémosle un poquito la percusión. Y él dijo, pero esa es la canción. Lo que me están diciendo que quite es lo que es. Y no lo quitó. Totalmente. Leila, cuando tú hablas de decodificar un poco esa palabra, o sea, como de, obviamente, de desarmar un poco eso de despacito, yo creo que muchos productores, artistas, se van a leer el libro para ver cómo es si Leila Cobo les dice cómo es la fórmula de hacer un éxito. Pero no lo digo yo. Y esto es importante. Lo dicen porque lo que creo que es como la gran gracia del libro es que las historias las cuentan los personajes de cada canción. Yo hago una introducción a cada canción donde explico por qué la canción está ahí, por qué la canción es importante, pero después le cedo la palabra a ellos. Entonces, la historia de Conga, por ejemplo, la cuenta Gloria, la cuenta Emilio, la cuenta Kiki García que escribió la canción, ¿no? En el avión, la cuenta Sergio Rosenblatt, que era el jefe de AIR de Sony Latin en ese momento, de Disco CBS, se llamaba, la cuenta el promotor de radio. Entonces, ellos son los que cuentan la historia. Yo solamente la escribo. Muy bien. Tú muy bien. Tú muy bien. Y como escribiste, sea muy bien gráficamente hablando muy bien ilustrada en tu libro. O sea que no se van a perder ni un detalle. Esto es como leer una novela y cada historia y cada canción es un capítulo, ¿eh? Cada historia y cada... Sabes que hice el audiobook, ¿no? No te creo. Cuéntame un poco del tema. Qué buena opción, ¿eh? Qué buena opción. Sí, pero el audiobook esa sí es toda en mi voz. Ok. Leila, qué modesta. O sea, tú tienes buena voz y eres carismática. Difícil. Yo no sé cómo haces tú para hablar todo el día. No, 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 no. Esto de ser locutor es complicado. No, no, no. Pero tú lo traes. Uno ve todos los paneles, todo lo que haces con la semana, los Latin Billboards, y es impresionante cómo tú le haces entender a la gente realmente lo importante de la música y de cada género, desde lo relevante de las preguntas que haces. Eso es algo que yo creo que todos en la industria le agradecemos a alguien como Leila Cobo. Oye, Leila, yo creo que hay algo importante que la gente tiene que saber de este libro y es que tú llegas a este libro con, digámoslo así, un background de historias que has contado, pero que han sido trascendentales y partiendo del libro de Jenny Rivera. Siento que si hay algo que Leila Cobo no le queda grande es hablar de cualquier género. La pasión por los géneros es un poco tema cultural, hay que entender la cultura de cada género para poder hablar de ellos. Cuando uno habla de esto, de la cultura, para poder traducir en canciones y explicarle a la gente, bueno, es que este viene de Cuba, este viene de Puerto Rico, este viene de Colombia, este viene de donde... La música es universal, pero mucha gente no sabe de dónde vienen los artistas porque piensan que latino es una palabra y generaliza, pero no entienden un poco que la música regional mexicana también es latina porque viene desde México. La salsa es latina porque viene de Puerto Rico, pero todos la bailamos también, no gran parte de todos, pero sí mucho la entendemos. Pero a lo que quería preguntarte es cómo poder una mujer como Leila Cobo, sin tener que ser de todos esos países, poder hablar de música latina como si fuera una sola. Bueno, no es una sola y es como el error que hacemos mucho es decir el género de música latina cuando la música latina no... latino no es un género, ¿no? Es como ese tema, es esa palabra amplia bajo la cual agrupamos la música que tradicionalmente se canta en español. Obviamente también se agrupa ahí música instrumental, ¿no? Pérez Prado era un músico que tocaba música latina. Entonces, para mí latino quiere decir el idioma español y para los Grammys es español y portugués, para mí también, la verdad. Y cuando tiene ritmos que son característicos del mundo latino. Para mí latino no, cuando hablo de música no estoy hablando de procedencia y de dónde viene la persona. Y lo digo porque hay tanta gente que se molesta cuando uno dice que Alejandro Sanz o Julio Iglesias o Rosalía hacen música latina. Hacen música latina, en mi opinión. Son españoles, son españoles, claro. Yo entiendo que España no es Latinoamérica, ¿no? Porque la gente me tuita y me dice, es que usted no sabe que España... No, claro que sé que España quedan en Europa. En Europa, claro. Trust me. Sabemos. I got you. I got you. Pero la música es en español. Y es música que no solamente es en español, sino que está hecha para consumo de nosotros, los que hablamos español. Totalmente. Qué bueno que lo aclaras. Hay una confusión con eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro que yo entiendo que el músico es de donde es o la persona. Yo soy colombiana y soy latina. Me considero latina. Yo no creo que Rosalía anda por el mundo diciendo que ella es latina. Ella anda por el mundo diciendo que es española. Pero hace música que consumen los latinos y que para mí es música latina porque está en español. Claro, y seguramente algún americano o de donde venga un inglés va a decir, no, ella es latina, habla en español. Canta en español, ¿no? Sí. Y así lo traduce en su mente, ¿no? Exacto. Pero cada música es su mundo, como tú bien dices. Y la música que se hace en México, la música regional mexicana es música, ese género de música, porque ya es un género de música, a mí me tocó aprenderlo, ¿no? Yo venía de Colombia, yo había oído mucho mariachi como buena colombiana, las rancheras son parte de nuestra historia. Y yo digo, yo creo que me sé todas las rancheras del mundo. Totalmente. Pero la música norteña y la música de banda yo no la conocía hasta que llegué a Estados Unidos y me tocó aprender. Y ahora me encanta, pero fue un aprendizaje. No, y terminaste haciendo un libro de la diva de la banda. O sea, tremenda, icónica mujer, yo creo la más grande en el género de regional mexicano, ¿no? Sí, Dios mío, qué pesar, ¿no? Qué triste, qué triste. Sí. Yo creo que es de esas pérdidas que en la música, como Selena, como muchas pérdidas, son como que uno dice, hombre, pudo haber llegado más hasta donde estuvo, ¿no? O sea, es tristísimo. Oye, no quiero perderme esta pregunta porque obviamente agradezco tu tiempo. Pero bueno, yo quisiera entender un poco tu visión. Yo siempre he visto que Leila es muy insistente con el tema de cuando hace la semana latina de la música con Billboard, de decirle a los artistas, venga, hagamos la entrevista o hagamos esto en inglés para que todo el mundo entienda qué es lo que queremos decir, ¿no? Pero uno escucha a un Balvin decir, bueno, es que yo quiero cantar en español y yo voy a seguir haciendo música en español y yo quiero comerme el mundo y a seguir haciendo lo que estás haciendo porque yo canto en español. Y así escuchas muchos discursos de diferentes artistas. Yo me acuerdo, Juan, diferentes artistas han dicho el mismo comentario. Estas canciones, gran parte de la mayoría son en español, pero han llegado a otras culturas que no hablan español y seguramente muchas ni la entienden. ¿Para ti el tema del crossover es necesario para un latino o realmente la música latina trasciende así sea cantada en español, como lo hace la música en inglés, que seguramente en muchos países de Latinoamérica nadie sabe inglés, pero les gusta? Cambió, cambió. Bueno, yo siempre he pensado que hay artistas que no les interesa cantar en inglés porque eso no es lo que hacen, eso no es lo que les interesa y sienten que su música se dañaría de alguna manera en otro idioma, como Maná, es un gran ejemplo. Esa conversación la he tenido mucho con Fer, él no, o Ricardo Arjona. Ellos escriben en español, cantan en español, les fluye su cosa en español y el que lo quiera oír, que lo oiga. Balvin es distinto porque Balvin, desde el día uno, impresionante, él me dijo, yo voy a tener un número uno en los charts de Billboard, en el Hot 100, en español. Él estaba convencido. Yo no creía, fíjate. Oh, mira. Yo era mucho más escéptica. Yo siempre dije, no, José, eso no va a pasar. Hay que hacerlo en inglés porque si no, no va a llegar a ese chart. Y fíjate que él tenía razón. Lo hizo. Entonces se rompió un paradigma muy grande con Despacito y después con Mi Gente. Y ahora no te voy a decir que esté pasando todos los días, porque la música en español no es que todos los días aparezca en el Top 5 del Hot 100, que es el chart de Billboard que mide toda la música de todos los géneros. Es muy raro que una canción en español se coloque allá arriba, pero ha pasado varias veces en los últimos dos años y eso nunca había pasado. Nunca. Nunca había pasado. Las canciones que eran número uno así, Living la Vida Loca, por ejemplo, era una canción en inglés con una versión en español. Sí. Sí, pero era una canción que grabó Ricky en inglés y en español, en los dos idiomas. Shakira con Whenever, Wherever, misma cosa. Tenía su versión en inglés, su versión en español. Ahora por primera vez tú ves gente como Bad Bunny o como Walvin con estas canciones que son todas en español y que están bien arriba. Entonces creo que sí se rompió una barrera grandísima que yo hace 10 años no pensé que se iba a romper nunca. Mira, y tú que has estado ahí en primera fila, ¿no? Desde tu lugar. Sí. Viendo los artistas, viendo las canciones, viendo los fenómenos, ilustrando los fenómenos en este gran libro que acabas de hacer, pero sí es impresionante lo que acabas de mencionar. Y ya para terminar, Leila, Despacito. Despacito si está en la parte del título de tu libro es porque realmente Despacito sí es un parteaguas dentro de las canciones que tienes que son todas muy respetadas. Pero lo de Despacito es interesante. Yo no te voy a negar que personalmente, y hablo en primera persona, cuando escuché Despacito, después de haberle dado play, la escuché como 15 veces más en el mismo momento que la escuché. O sea, era algo demoníaco. No sé qué pasó. Me encantó tanto. Era la cumbia. Era el dembow. Era el urbano. No sé, era todo. Estabas poseído. Poseído por Despacito. Entonces, cuando vi el título de tu libro, que está maravilloso, Decoding Despacito. Y yo, oye, es que realmente Despacito sí fue otra cosa, ¿no? Realmente fue. Y le puse Decoding Despacito porque, entre otras, me encanta. Decoding Despacito, ¿no? Por la aliteración. Los Ds y todo. Está perfecto. Está perfecto. Me parece súper cute. Y porque realmente fue la canción que, bueno, ya venía. No, las cosas no se hacen en un día, ¿no? Todo toma tiempo construir. Y aquí, en este caso, fue toda esta historia de canciones. Pero Despacito sí fue como que la canción que, en el mundo moderno, yo no conozco a nadie que no haya oído Despacito. Oh, está bien. Yo estoy segura que si yo me voy mañana a China, media China, habrá oído Despacito. No sé. Fue una canción que realmente llegó a muchos sitios y le dio como una nueva vida a toda esta cuestión de música latina. Es una canción que ha sido muy importante. Igual como lo fue Living la Vida Loca hace 20 años también. Sí, sí. Creo que es de esas dimensiones. Pero tú crees que, bueno, Luis Fonsi cambió de género con esta canción. Sí. Porque era paladista. Cambió de género. Cambió de género. Pero también le sumas un tema global como que un artista la escuche en una discoteca en Colombia, se vaya a un estudio, estaba en Bogotá, se iba a presentar en Bogotá, Colombia, busque un estudio en Bogotá, Colombia, para meter su parte de la canción y la hace global. Yo creo que eso también es como que esas cosas no pasan cada dos años. Eso es... No pasan. Es el tipo de cosa que si tú ves eso en una película, si hacen una película y de un artista, y tú estás viendo la película, tú dices, ah, esta gente no sabe nada. Porque nunca en la vida alguien va a oír una canción, va a grabarla al otro día y va a salir en tres días. Porque eso no pasa. Yo creo que es importante que la gente sepa que eso sencillamente no pasa. Aquí pasó porque era Justin Bieber, porque Justin Bieber dice, quiero que la canción salga ya. Quiero grabarla ya. Y todos los permisos salieron en 24 horas, ¿no? Pero eso muestra el poder del artista también. Pero claro, eso es completamente inusual y eso también es lo que hace que la historia sea tan divertida. Totalmente. Bueno, esta canción ya para terminar no está en la lista, pero sí, ver a Drake cantando en español, eso dice muchísimo, ¿no? Con Bad Bunny, Mía, eso dice muchísimo después de lo que pasó con Despacito de los americanos, querer hacer música, cantar en español, ¿no? Mía de Drake y Bad Bunny. Ni se me ocurrió meterla. Mira, mira. Confieso. Confesión. Confesión. Yo la verdad es que la canción, la canción, el libro terminaba con mi gente. Con mi gente. Sí. Y ya cuando yo ya estaba terminando el libro, Rosalía empezó a empujar tan y tan fuerte y salió esta canción y esta mujer empezó a hacer esta música que era completamente distinta y la alcancé a meter. Ok. No, pero puede haber una continuidad. No sé. Vienen más, vienen más libros. Vienen más, me voy a defender, yo creo que Mía fue en el 2018, ¿no es cierto? O en el 2019. 2018. ¿Ves? Por eso fue. Muy bien. No, yo lo que quiero, hablando en serio, es porque sí se me quedó gente fuera, especialmente de los nuevos que están haciendo, a mí me hubiera encantado tener Hawái de Maluma. Me hubiera encantado tener, fíjate, no había pensado en Mía de Bad Bunny, yo estaba pensando más bien en Duckity, pero podría ser, sí, quiero definitivamente tener algo de Karol G, no sé si Tusa o ahorita que está con Location, que me parece una canción brutal, quisiera tener algo de Ozuna también, que no, no, todos, como que toda esa generación no la alcancé a entrar. Pero ahí está el siguiente libro, Leila. Ahí está. Tenemos otro chapter ahí en camino. Yo siempre te voy a decir una cosa que me ha parecido interesante, la música latina, y aparte del poder de lo que ha logrado con sus resultados, es esa conexión directa con otras audiencias, así no la entiendan, pero a la vez tan natural, y eso es lo que tiene la música en español, que es muy natural. Desde donde dispare la canción, el artista de donde venga, conecta con cualquier audiencia. Sí, y especialmente hoy. Hoy en día. No, ya aquí es otra conversación, si nos ponemos a hablar de plataformas, de cómo llega la música, en fin. Pero Leila, muchas gracias por tu tiempo. Yo personalmente recomiendo este libro de Leila Cobo, Decoding Despacito, y que se lo lean de principio a fin para que entiendan un poco que las canciones que hacen historia son esas canciones que menos esperan los protagonistas, pero que lo logran, y los hace grandes. Y los hace grandes, sí. Si recuerden, el libro se consigue en todas las librerías. Si van a mi website, leilacobo.com, hay un link a cómo comprarlo, y está en español. Ah, está en español. La fórmula Despacito en español. Ok. Decoding Despacito está en audiobook y está en digital. Entonces, de cualquier formato lo consiguen. Muy bien, ahí está. Hay que escuchar la linda voz de Leila. También me voy a escuchar el audiobook para escucharte. Muchas gracias, Leila. Te mando un abrazo. A ti, a ti.